y están en plena decadencia en general es cosa nada más de ver lo que hicieron con Assange los mismos del New York Times Assange les da toda la información la publican y meten a la cárcel Assange y al New York Times no lo tocan ni con el pétalo de una rosa ahí tiene un Assange injustamente detenido ¿y dónde está la libertad? ¿y dónde está la libertad de expresión? bueno por eso digo que la estatua de la libertad se ha convertido en un símbolo vacío al principio pensé que la regresaran a Francia pero mejor que nos las manden acá porque nosotros vivimos en un país libre verdaderamente libre ya lo que expliqué afortunadamente iniciamos la lucha por la transformación del país repartiendo volantes y no con el apoyo de los medios convencionales de información sino en contra de ellos a pesar de ellos cuántas calumnias cuántas campañas de desprestigio cuánta guerra sucia cuánto dinero mal habido de procedencia ilícita se ha utilizado para desprestigiarnos durante años spots me acuerdo de algunos donde aparecía Hitler cuando la defensa del petróleo estos difundidos por Televisa y pagados por una asociación así como la de Claudio me ponían ponían a Hitler luego a a Mussolini Stalin y yo creo que a Franco también este en Televisa cuando la defensa del petróleo era presidente Calderón búsquenle todo esto para los jóvenes cómo hemos enfrentado todo eso bueno porque el pueblo es mucha pieza y porque hicimos un trabajo de concientización como no se ha hecho en mucho tiempo o nunca lo más cercano a lo que hicimos nosotros fue lo que hicieron los magonistas en una situación para ellos muy difícil porque estaba en su apogeo la ley fuga por eso ni compararnos pero ellos hicieron un trabajo de concientización tenían el periódico Regeneración lo distribuían en el campo en la ciudad ellos tenían cuadros formaron cuadros políticos para enfrentar a la dictadura había magonistas en la huelga de Cananea magonistas en Río Blanco en la huelga de Río Blanco magonistas con Zapata magonistas con Villa magonistas con Carranza una gran escuela de cuadros y nosotros hicimos ese trabajo no creo que en el mundo lo digo porque es el esfuerzo el sacrificio de muchísima gente de millones de mexicanos imagínense ir casa por casa entregando el periódico con el sol con la lluvia se necesita tener convicciones principios ideales eso se hizo casi en sigilo porque no queríamos que se dieran cuenta hay un capítulo en mi libro nuevo en donde hablo de que me dieron por muerto políticamente hablando porque me fui a los pueblos también en los momentos de mayor violencia cuando el narcoestado de Calderón y de García Luna yo andaba visitando los pueblos y hasta le preguntaban al mismo Calderón ¿y dónde está Andrés Manuel? ahí anda reunido con 10, 15, 20 gentes me ignoraron y este como decía Gandhi primero te ignoran es buenísima la frase a ver si la ponemos ¿no? bueno déjame además terminar aquí es como diría el Quijote ah bueno ni la mafia del poder que ya le hemos enfrentado ni el AMPA del periodismo que también lo hemos enfrentado podrán silenciarnos como diría el Quijote la libertad Sancho es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre por la libertad así como por la honra se puede y debe aventurar la vida entonces no a la censura no solo en México en ninguna parte del mundo en ningún lado ahí está la no violencia la resistencia civil pacífica primero primero te ignoran después se ríen de ti luego te atacan entonces ganas o lo que decía el gran liberal Ponciano Arriaga entre más me atacan más digno me siento la no